Hola, ¿Puedo hablar contigo? ¿Puedo hablar contigo un momento? Es rápido, ¿verdad? ¿Puedo darte un dinero que te debo? ¿Cómo tú estás? ¿Por qué no estás bien? Pues terminé una relación. ¿Terminaste una relación? No terminé. Ay, carajo. Es una madre de lo que es con alguien que iba a tener un hijo. ¿Te recortaste? ¿No es que te quedó bufiado? Te quedé bufiado. Yo que básicamente no sirvo más nada que hacer un mujeriego. Me hice sentir como mierda. ¿Qué cojones? Yo la quiero, no quiero perderla así, mucho menos si va a tener un hijo mío. Porque tú intentas lo más que puedas para conseguir un trabajo para poder mantenerlo. Pero siempre viene el que se queja de que básicamente no hago nada con ella. ¿En serio? O sea, ¿vivías con tu esposa? No, no, no vivimos. Yo vivo con su ex pareja. Sus parejas saben que lo dejaron de él. Hicimos amistad y todo eso. Y solamente me hizo ver como que yo soy el que está mal. ¿Qué cojones? ¿Y estás vas tripiado por eso? Obviamente. Diandres. ¿Cómo es que te llamas? Luis, ¿verdad? Luis. Luis. Ven acá Luis, tú estás bien chulo. No te preocupes por eso. Si te separaste de ella, mira, tienes que buscar. No es fácil. Porque ya tuve un primer rompimiento por la misma situación con la primera madre de mi primer hijo. Y ahora que pensé que esto iba a ir bien, pues, termino todo por el fucking piso. Ok, tengo unos audífonos tuyos, se los deje en casa, pero yo te prometí unos audífonos. Estoy... Estoy... Sí, lo sé. Ah, ya tengo esta mierda que alumbra, que me molesta. ¿Y qué vas a hacer por ahí? Bueno, bueno. Yo voy a poner internet aquí porque parece que el internet de Plaza tiene una espalda. ¿Y para un día para ver aquí? Eh... ¿Qué otras opciones tiene? No, entonces no hay. Que queda aquí en la... En la Jorte de Diego. Ok. Entonces, yo básicamente ahí... Por si yo yo... Internet, me senta ahí un rato, lo mantengo ahí, esto, también, esto, no. Y quería un video que sea un mensaje para mí, pero yo le disculpo si me ha dado y se sentí mal en algún momento, pero... O sea que no... Yo no lo voy a tomar en consideración. Nadie lo hace. Pues tranquilo, tú tienes que estar... Mira, positivo. A pesar de las circunstancias, tienes que estar positivo. Tú estás bien bueno. Te puedo tener básicamente un buen físico. Te puedo tener una cosa así, básicamente todo el mundo te va a mirar de la misma forma. Eso es lo que me duele a mí. Intento hacer las cosas bien, no solamente porque tengo un buen físico, sino porque quiero tanto mejorarme a mí mismo como persona. Seguro. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, escúchame, tú puedes. ¿Qué edad tú tienes? 24. 24. Por eso, tú eres joven todavía. Tienes un cuerpo bello. Ven acá, puede ser que esté un poco más. Es esto que está aquí. ¿Qué yo hice con él? ¿Te acuerdas lo que hice con él? Sí, pero no es lo mismo. No es ámbito sexual. Ok, la pregunta es si lo que yo te hice a ti te gustó. Sí, o sea, que no. O sea, es un ámbito que no sé de cualquier ser humano en este planeta. El punto general es el área emocional. Yo me siento como mierda, no importando cuán bien me vea. Me voy a sentir como mierda si básicamente sigo teniendo los mismos problemas. Porque quiero una relación estable. Quiero tener todo, todo, todo al día. Puedo tener mi propio carro, tener mi propia familia y nunca puedo tenerlo. Porque siempre es una mierda. No hace poco salí de tribunales por culpa de la madre de mi primer hijo. Entonces, ¿tienes un hijo y ahora tienes otra esposa? No, tengo otra esposa. Tengo otra pareja que se supone. ¿Que está preñada? ¿Está preñada? Sí, que tiene, que tiene, tiene, tiene un joven. Y ya rayos, Luis. Y ya rayos, Luis. Pero no importa. Céntrate. Yo te dije que tenía trabajo. Pero de momento no me haces estar en internet, no me haces estar en nada. Porque tienes miedo que yo sepa dónde tú vives. Pero no te preocupes. No, no, no tengo mucha confianza en eso, como dije. Sí, lo sé. Yo soy igual, yo no confío en nadie, pa. Pero que bueno volverte a ver. ¿Quieres la tabla que te ofrecí? No, ya me dieron una. ¿Tienes una? Mi mejor amigo fue a casa y me entregó una para poder hacer mi resumen. Pero entonces, ¿por qué estás buscando internet? Ah, ¿por qué? ¿La tabla no tiene internet? No, no tiene internet. Pues la que te ofrecí tiene internet. Sí, pero lo que usaría es un préstamo. Él me regaló esta. Oh, que entiendo. Ok. ¿Te puedes acercar un poco más para acá? Estás bien bonito. Tú estás, tú estás fit. Tú estás súper fit. Mira, tienes unos brazos preciosos. Eso que está ahí, ¿verdad que lo vi? Y lo... Tú estás bien chulo. Valórate. Escúchame, valórate. No permitas que nadie te menosprecie. Y aquí en Río Piedra, la mayoría de la gente no te va a valorar. Y el estrés que tienes, escúchame, tienes que bajarle dos. Porque te va a enfermar. El estrés es enfermo. ¿Lo viste, pa? No, sí. ¿Dónde vas ahora? No, 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 no. ¿Necesitas pon? No, no, sí. ¿No estás bien? Sí. ¿Te gustó lo que te hice? Sí, pero... No estoy bien. ¿Cómo? Sí, pero no quiero hablar de eso. Sí, lo sé, porque estás bastante bien por lo que me estás diciendo. Está bien, mi amor, pues dale. Te me cuidas. Tienes un amigo. Te quiero mucho, ¿ok?